Bendito sea el nombre del Señor, sigamos cantando una salabanza para glorificar su nombre. La victoria con Cristo será, oh hermano jamás te separes de la cena que Dios te trazó, pues conduce a la vida eterna, no la dejes, no la dejes, oh hermano. Jamás te separes de la cena que Dios te trazó, pues conduce a la vida eterna, no la dejes, no la dejes, no la dejes, por la lágrima Dios te jugará. Y la muerte que bueno será, no habrá angustia ni a paz, ni miedo ni dolor, porque Cristo nuestro rey será, oh hermano. Jamás te separes de la cena que Dios te trazó, pues conduce a la vida eterna, no la dejes, no la dejes, oh hermano. Jamás te separes de la cena que Dios te trazó, pues conduce a la vida eterna, no la dejes, no la dejes. Amén. Amén. Aleluya, que Dios le bendiga.